Que me arrepiento de no haberlo llevado a Chivas porque tuve la oportunidad. Hace muchos años de mi infancia en camerinos, en estudios. Necesitas resultados inmediatamente, si no, tu cabeza sabes que no va a durar mucho ahí. Pues te digo, primero porque para mí tenía que estar un mexicano, para mí, porque estamos en México y... ¿Por qué Jaime eres técnico? Porque te quiero ayudar a cumplir tu sueño. Pudo haber sido cantante, hijo de actores, director técnico, pudo estar en el próximo mundial. Bicampeón con Pumas, Jaime Lozano en fútbol de cabeza. Los esperamos. Bienvenidos a Fútbol de Cabeza. Así se llama este Mi Programa. Y hoy, como es Mi Programa, escogí a mi primer invitado. Y mi primer invitado es Jaime Lozano. Bienvenido, Jimmy. Gracias, Ricardo. Un gusto recibirte. Y voy a decir por qué es mi primer invitado. Primero porque lo conocí a fondo ahora en el programa que tuvimos de la Mesa de Maestros. Además de hacer una gran amistad, me identifiqué mucho con él como persona por su familia, es un hombre de familia, por sus valores. Y debo confesar, y con esto voy a iniciar este programa de fútbol de cabeza, que me arrepiento de no haberlo llevado a Chivas porque tuve la oportunidad. No te conocí a fondo, dudaba. Y la verdad es que me arrepiento. Ya traías la experiencia incluso en selección olímpica. Acabas de dirigir con el logro que tuviste la medalla de bronce contra Brasil. Entonces, me arrepiento y lo digo públicamente. Bienvenido, Jimmy. Un placer y un gusto que estés aquí acompañando. No, gracias por tus palabras, por la presentación. Yo también me identifiqué mucho contigo en el programa. La verdad que si algo me gustó es las gentes que conocí, en especial tú, que lo llevas tan bien, que sabes compaginar tanto tu experiencia como jugador, directivo, y en este caso también entras de los medios. Eso me gustó mucho y tu forma de ser me encanta. La verdad que agradecido, agradecido por esta oportunidad de ser de cierta manera el primer. Y bueno, siempre que me invitan a uno, trato de estar porque me gusta mucho este uno a uno, me gusta mucho aprender de esto. Y es un poco informal, digámoslo así, para platicar mil temas. Quiero decirte, además de todo, tu mamá es actriz. Y ese programa en el que sale ella, yo no me lo pierdo. A veces me regaña mi esposa, mis hijos, porque soy el único que ve tele realmente. Muchos ya ven series y todo ese tipo de rollo. Pero yo estoy pendiente de los programas deportivos, lógicamente, y me gusta reírme. Y me río mucho, porque es un gran programa. Entonces, platícanos un poquito de ese tema. Te decían el actor Lozano. Sí. En tu carrera. ¿Por eso era? Sí, sí, por eso. Mi padre también es actor. Mi padre fue boxeador, boxeador olímpico del 68. Y después conoce a mi madre en la escuela de actuación y ahí se casan. Y bueno, Enrique Bermúdez conocí a mi papá, sabía de mi madre. Entonces, ahí es donde me empiezan a poner el actor Lozano, ¿no? Por un homenaje a mis padres. Y bueno, yo desde niño conviví mucho. Mis primeros recuerdos que tengo de mi madre en un foro, en Imevisión, ahí haciendo un poco tipo un sillón que hablaba, una lamparita que hablaba. Yo tenía tres, cuatro años, o sea, muy chiquito y me llevaba. Y pasé muchos años de mi infancia en camerinos, en estudios, en escuela, entrenamiento y después al Teatro Coyoacán a ver a mi madre o a esperar a que saliera para irnos a la casa. O sea, esa fue mi infancia. Yo muy feliz, muy contento, pero al final yo creo que como tú y como muchos de los que fuimos foristas, desde los cinco años yo dije, yo quiero ser jugador de fútbol y yo me las voy a jugar todas ahí. Eso te iba a preguntar si a los foros te llevabas un balón, una pelotita mientras... Pues sí, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, pero yo aquí... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero aquí con la pelota. Jaime, platicamos un poquito de los inicios de tu carrera. Ya sabes y conoces cómo se dio lo mío. Lo mío fue de un día para otro, me llevaron, me probaron, me debutaron en 15 días y a la cancha. Es un caso muy raro. El tuyo, ¿cómo fue específicamente? ¿Empezaste desde Fuerzas Básicas? Sí, yo mira, te digo, iba a la escuela, regresaba, fui hijo único del matrimonio de mis padres, llegaba a la casa y en el garage, yo iba a ser una privada de 10 casas, y en el garage yo me salía a pelotear todas las tardes, todas, desde que llegaba hasta que se metía el sol. Y hasta que mis padres me dijeron, ¿quieres ir a un equipo de fútbol para jugar? Yo, claro, feliz. Cinco años me llevan a la América, ¿por qué? Porque los dos eran actores, trabajaban en Televisa, entonces voy a la América y de los cinco años hasta los 12 estoy en Fuerzas Básicas y en el representativo, Fuerzas Básicas en ese momento. A los 12 años se deshace mi grupo y bueno, unos vamos a Pumas, otros van a Cruz Azul, otros a la escuela del SECAP, muy pocos se quedan ahí en América y ahí es donde empiezo en Pumas hasta llegar a primera división, pero sí yo desde los cinco años entrené todos los días para lograr esto. Fíjate, algo interesante, ya conocimos, ¿no? América y luego Pumas. Sí, sí. Hay muchas historias de esas, ¿eh? Sí, muchísimas. O Pumas-América también, pero creo que es más América-Pumas. Bueno, a ver, te platico rápido, Jaime. Yo le decía a mi papá, a mis papás, llévame al restaurante de Carlos Reynoso, por favor, que tiene un restaurante insurgente. Me llevan mis papás a las 3 de la tarde cuando acaba de jugar el América en la Azteca y mi papá le dice, mi hijo es muy bueno y Reynoso le contesta lo que todos, sí, señor, todos los papás dicen lo mismo. A ver, que vaya mañana a las 11. Voy, me prueban, no me gustó y ya no volví a ir. Ah, mira. Hasta que después me hablan y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, cada quien tiene una historia y eso es padrísimo. ¿Por qué lateral, Jaime? Porque tenías una zurda privilegiada, hacías goles y por ahí quiero empezar. Normalmente los de atrás, no. Los goles los tienen que meter los delanteros. Yo tengo que defender porque soy lateral. Empezaste de lateral y tenías gol, Jaime. ¿Cuántos goles hiciste, no solamente en Pumas, sino en tu selección nacional? ¿Y por qué hacías goles? Mira, porque yo en el América, yo creo que de niños, creo, que la gran mayoría o quieres meter goles o defenderlos. ¿Devantero o de portero? Sí, o portero, ¿no? Yo empiezo en América de extremo izquierdo. Ahí empiezo muy chiquito. Llego a Pumas y más en medio, medio izquierdo. Y casi que siempre jugué en fuerzas básicas de Pumas, de medio izquierdo o de medio ofensivo, atrás de los delanteros. Porque a mí me gustaba hacer goles y creo que era bueno rematando. Entonces, creo que por eso también me metí ahí. Técnicamente era bueno. Y después, cuando llego a primera división, me empiezan a tirar para atrás de lateral izquierdo. Y prácticamente Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es el que me dice, a ver, tú vas a jugar de atrás. A mí se me hacía muy fácil jugar de frente porque creo que yo era preciso con el balón. Yo podía pasar bien para la pelota. Me gustaba llegar y me encantaba hacer goles. Entonces, yo eso nunca lo perdí, el querer hacer goles. Entonces, no defendía tan bien, pero creo que eso lo fui aprendiendo. Nunca fui el mejor defensor. Pero defendía más o menos bien. Tenía centrales, normalmente en ese caso, Verón, que era el que me cubría. A veces Leandro sabía que yo iba a ir al ataque y él me tenía que cubrir también. Entonces, tenía gente que me protegía a la espalda. Pero era responsable. Sí, claro. Llegabas. No pasaba nada. No, sí hay que regresar a toda velocidad. No, no hay que regresar. ¿Lo dices tú o lo digo yo a la cámara? Es importante ir. Si eres lateral derecho, por poner un ejemplo, la jugada va creciendo por el otro sector. Vete, vete, vete. Vete, llégate ahí, fuerita del área o adentro del área. Si te cae la pelota, vas a tener oportunidad de gol. Si no te cae la pelota, regresar. A regresar. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pero no todos piensan igual. ¿Por qué Romo tiene gol volante de contención? ¿Por qué? Me ha pasado con Lalo Torres, uno de Chivas. Le dije, le dije, ve, está yendo y cada vez tiene más frecuencia de llegada. Miren, algo que en selección, ahorita que vamos a hablar más adelante seguramente, pero hablamos mucho con Charly Rodríguez, con mismo Córdoba, con Beltrán. O sea, ustedes están jugando interiores o medios creativos. De poco sirve que no sean determinantes. El mismo Cervantes, Alan Cervantes, que seguramente lo tuviste un poco. Entonces, para ustedes nada más, que no sea nada más jugar bien, el no perder el balón, el mantener la posesión. Tienen que ser determinantes, porque por eso traemos extranjeros muchas veces. Porque hacen dos, tres goles por torneo, ponen cuatro o cinco pases. Entonces, Beltrán, aunque esté chiquito, llega al área. Que alguna te va a llegar. Rematas bien, le pegas bien. Y empezó a meter muchos goles. Y nos daba gusto que en selección se lo exigíamos, y seguramente en su equipo también se lo pedían. Pero veas el fin de semana y dices, mira, hizo un gol el Chaparrito. Mira, hizo, ya tiró más veces Cervantes. Mira, pero hay que estarse los recordando, para que también se den cuenta de eso. Hicimos una lista en la pasada mesa de maestros, donde metiste creo que 32, 33 jugadores. Que pasaron, unos se quedaron, otros no se quedaron, otros tuvieron un tiempo, otros no. Pero esa lista, en los diferentes programas donde estuve trabajando en Televisa, en los programas, yo la saqué el otro día, además de decir que tú eras mi candidato. ¿Por qué decía yo que eras el candidato, Jimmy? No tanto ya es por la amistad que podemos tener, es que es la lógica, cuando se habla de continuidad. Trabajaste con el Tata Martín, ¿no? Hay continuidad. Y en la selección olímpica, con un logro muy importante, que es una medalla. Van a pasar tres años y medio. Esos jugadores van a crecer tres años y medio y van a llegar al próximo mundial. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste con ese logro? ¿Y el futuro que tiene esa camada de jugadores? No, me sentí muy bien. Crecí mucho, la verdad, como entrenador. Al final tienes jugadores sub-23, pero prácticamente todos son titulares y referentes de los equipos. ¿Y qué creesiste? ¿En la gestión? En todo. Mira, en gestión, yo venía de Gallos Blancos, que me había ido muy bien en las imperiores y no me fue bien en Primera División. Y entonces yo, la verdad, que soy muy analítico y trato de retroalimentarme mucho. Primero lo mío y después también con la gente que está a mi alrededor que me retroalimente para saber qué estamos haciendo no tan bien o qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer mejor. Pero eso cada partido, cada semana lo voy haciendo. Creo que es una parte de mí que siempre me motiva a mejorar. No hay que darme que ganamos. Y yo veía mucho eso en entrenadores. Desde las formas básicas hasta la primera división me veía que un técnico ganaba y como que ya me puedo relajar un poquito. Y yo desde jugador siempre he sido así. No me importaba si ha sido un gol o dos o jugaba bien o mal. Yo trataba de mejorar la siguiente semana. Entonces, al final, creo que el manejo de grupo me importó. O sea, yo era en Querétaro alguien muy obsesivo de ganar partidos. Y no me importaba casi que la persona. Yo era en mi oficina de 7 de la mañana a 9 de la noche. Todo el tiempo salía nada más porque tenía que entrenar y regresaba a mi oficina. ¿Ganar como sea? ¿Ganar? No, no, no. Ganar de acuerdo a una idea de juego. ¿Merecer ganar? Sí. Con base en valores. Y provocarlo casi, casi, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, entendí que también son seres humanos los jugadores, ¿no? Que hay que tratarlos, que hay que entenderlos, que hay que saber qué les motiva, qué les angustia, qué les preocupa si tienen, no sé, hermanos, hermanas, novias, esposas, hijos. Todo eso me empezó a importar mucho en selección nacional. Creo que cuando tienes tan poco tiempo en selección para conocer al jugador, en un club tienes el día a día y te lo va dando, pero en una selección tienes que provocarlo. Yo sentaba a los jugadores con mi cuerpo técnico y a ver qué tienes, ¿no? Alguna vez, el nene Beltrán, la mamá estaba muy mala de COVID y le dije, vete a tu casa. ¿Qué haces aquí? Vete a tu casa, ve con tu madre. Cuando regreses, no me tienes nada que demostrar. Cuando ya vendrá otra concentración, vendrás. Y él, bueno, déjame pensarlo, Jaime. Al otro día estaba mejor la madre y se quedó, pero entendí eso. Creo que fui mucho más humano con el jugador, ¿no? Mucho más cercano también. Y eso te lo agradece el jugador, porque muchas veces uno está y nada más busca los resultados, porque sabe que uno depende de mucho de ellos, pero también de esos mismos resultados para mantener el puesto. Entonces, eso también aprendí que yo quería que entendieran muchas cosas los jugadores. Y hay jugadores, y habrá dos o tres por club, si bien te va, que van a entender cosas. Pero la gran mayoría tienes que decirle una o dos indicaciones y que las hagan. Y que hagan eso, porque si no, estás perdiendo el tiempo prácticamente. Porque en la formación se puede y se debe. Pero creo que en primera división, en alto rendimiento, necesitas resultados inmediatamente, si no, tu cabeza sabes que no va a durar mucho ahí. Eso es un poquito tema de gestión, de lo otro, de lo táctico, de lo físico. Siempre he pensado, y creo que lo hemos platicado también, rodearte de gente. Tú sabes para qué eres bueno, pero también sabes cuáles son tus debilidades. Claro. Traer a alguien que sea muy bueno para tus debilidades, que te fortalezca en el plano general. ¿Estás de acuerdo? Tu cuerpo técnico hay un japonés. Sí, sí. Platícanos un poquito por qué y de dónde. Mira, el japonés Ryota, ¿por qué? Porque yo creo que trabajo muchísimo yo, la verdad que soy muy obsesivo, y hasta mi familia me dice, calma, distráite, pues sale un poquito de esa burbuja en la que te involucras, pero, y el japonés es más que yo, trabaja todo el día. Yo lo conozco en el curso de entrenador, cuando hago el curso de entrenador en México, bueno, acabo el curso, lo empiezo en Morelia, lo acabo en México, y ahí es donde lo conozco, hacemos, somos de la misma generación, y después él se va a trabajar a Cruz Azul, trabaja un poco en Santos, y en Tampico Madero me habla, yo estando en Querétaro, y me dice, oye, me interesaría mucho ir a Querétaro, ¿crees que pueda? Me hace un trabajo, le dije, pues mándame algo, yo lo presento en la directiva, para ver si puedes venir. Yo estaba creo que todavía en la 20, y me mandó un trabajo que dije, no puede ser, o sea, tiene que trabajar conmigo, no se los voy a dar a la directiva, yo lo voy a traer conmigo, pues es impresionante lo que me está mandando esta persona, ¿no? Entonces, ahí lo incorporo en Gallos Blancos, en Primera División, y de ahí pues ha sido el que ha estado más tiempo conmigo, digamos. ¿En qué función? ¿Auxiliar? Él vino primero como analista, y poco a poco fue avanzando, y ahorita es mi auxiliar. Auxiliar analista, pero es más auxiliar. Ok, el tema físico que evolucionó tanto, porque sí quiero decirlo, desde que yo empiezo como profesional en el 85, a lo que es hoy, es brutal el cambio. Antes era todo el equipo junto corriendo, ya sabes, todos, dos, y tres, y cuatro, todo es lo mismo, y aburrido, y hoy es mucho más personalizado, mucho más específico el trabajo en lo físico. ¿Quién es tu preparador físico, y por qué lo elegiste a él? Mira, es Aníbal González, es asturiano, porque no le gusta que digan que es español, es asturiano, pero a él lo conozco, él vino a trabajar aquí a Cimarrones, yo traía otro preparador físico español, él está ahorita trabajando en España, entonces hablé con él, lo conocí, no pudo venir a selección, Tony, el otro catalán que yo tenía, y viene este Aníbal, y la verdad que es, ahorita hablabas un poco, yo soy alguien muy sereno, creo que emocionalmente muy estable, así me considero, pero también me he vuelto así, porque no lo era, yo me he tratado, creo que es mi mejor versión cuando estoy estable, cuando puedo analizar, cuando puedo dar una indicación, cuando quiero y puedo dar el mensaje que quiero, no le puedo gritar al jugador, calma, porque, pues que estás, que estás, que estás diciendo, no, que estás calmado tú, le estás transmitiendo, hay veces que hay que hacerlo, provocarlo, pero hay veces que, si quieres darle calma al jugador, tienen que verte sereno, a mí me encanta, por ejemplo, eso Ortiz, de la América, Ortiz, tú lo ves sereno, la única vez que lo vi un poquito ahí, fue cuando lo iban a echar contra Toluca, el torno pasado, que lo empecé a ver, dije, mira, si no es tan de hielo, porque es humano, y es argentino, lo vi un poco preocupado, y le ve los gestos, y le ve la cara, entonces, a mí me importa mucho eso, trabajo mucho en eso, al final de cuentas, no nada más es, es hablar bien, o conocer el fútbol, yo soy obsesivo de entender el juego, por qué pasan las cosas, y eso, eso es lo que más me enfoco yo, y este Aníbal, es toda energía, y yo no soy alguien, que tenga toda energía, todo el tiempo, entonces, él me ayuda con eso, además de que es un excelente preparador físico, súper estudiado, estudió en Portugal, estudió en Brasil, se sigue preparando ahorita en Madrid, o sea, es muy preparado, y además tiene esa energía, que yo, no la, no la tengo todos los días, digamos, o no me gusta estar tan arriba, y entonces, yo busco eso, y yo siempre le digo a la gente, que se entrevista conmigo, para un puesto, no soy moriño, ni pe, pero siempre les digo, yo quiero gente mejor que yo, porque yo quiero mejorar, yo no quiero quedarme donde estoy, yo quiero, yo no tengo, tengo ego, claro, pero yo delego, porque sé que puedes, y sé que eres mejor que yo en esto, porque sé que te voy a dar medicación, y lo vas a hacer, igual o mejor que yo, entonces, eso a mí me encanta, que el cuerpo técnico, que seamos todos muy buenos en algo. ¿Por qué viene tu comentario? Porque todos sabemos perfectamente, que muchas veces, yo quiero traer gente, que sea más chaparrita que yo, más bajita, otro perfil, y que me diga que sí a todo, esa es la realidad, no lo vamos a discutir, me parece que no es tema, pero sí, y luego también sabemos, que alguien del cuerpo técnico, siempre es cómplice, cómplice con los jugadores, no, tranquilo, tranquilo, el que te gestiona, como que tú no te enteras, obviamente te enteras de todo, pero como que lo dejamos pasar, lo sabemos, porque lo vivimos, ¿estás de acuerdo? Sí, y el jugador, mira, nos ha tocado y todo, y se dice mucho, es verdad, el jugador se entera de todo, sí, pero lo que muchas veces no se acuerdan, es que uno fue jugador también, y se entera, y tiene más años, me decían en algún directivo, me decía, es que este tiene experiencia, tiene 33 años, 12 años en primera, le digo, jugué 15, y llevo 10 preparándome, ¿quién tiene más experiencia? Soy joven, para entrenador, pero también yo fui jugador, y era muy analítico, porque hay jugadores que conocí, que no se enteraron de que era la película, en toda su carrera, y yo fui muy, siempre muy analítico, estar viendo, estar aprendiendo, estarme preparando, o sea, no entiendo, no lo entiendo. A ver, vamos a meternos a los temas más complicados, de lo que ha pasado últimamente, lo hemos vivido en diferentes trincheras, tú por afuera, y como candidato, porque así lo vi yo, desde adentro, en medios de comunicación, en los diferentes programas, donde muchos pensábamos, muchos digo, que tú eres la mejor opción, por lo que ya dije anteriormente, la continuidad, del proceso anterior, y el conocimiento, de los próximos jugadores, que están surgiendo, no de los próximos, de los que ya estaban en este mundial, y de los que puedan surgir, que son los que vienen de la selección olímpica. Se me hizo muy feo, Jaime, lo digo sinceramente, el que, empezaron con dos, subieron como a tres, luego, finalmente dos, luego cuatro, y luego ya eran como ocho, y acabaron con uno. Se me hizo muy feo, Jaime, te lo digo sinceramente, que al momento, que están presentando, al técnico, de la selección nacional, otro equipo, está diciendo, que uno de los candidatos, que no salió, es el mejor técnico, y que lo apoyan a muertes. Es un mensaje, de que las cosas, no están unidas, en las cabezas, de los dueños. Se me hizo muy feo, que el presidente, de la federación, no estuviera, en la presentación del técnico, cuando es habitual, durante mucho tiempo, que suceda. ¿Cómo ves todo esto, Jaime? ¿Cómo te sentiste, al ser candidato? ¿Qué pasó? ¿Te hablaron? ¿No te hablaron? Platícanos un poco, de todo esto. Sí, son, digo, son épocas, extrañas, raras, difíciles, me imagino, para todo el fútbol mexicano. Creo que sí, nos falta esa, esa unión, ese ver, en verdad, que le demos, la importancia, y que sobre todo, veamos la selección, como algo muy importante, para cada uno de los equipos, y para cada uno de los jugadores. Creo que, lo hablamos en el programa, muchas veces, que no todo se ha hecho mal, que hay cosas que se han rescatado, de casi cada proceso, y que, y que yo también, digo, me sentía un, un buen prospecto, como me sentí, cuando fui a hacer, cuando le fui a presentar un proyecto, a la selección, para agarrar la sub-23. ¿Por qué? Porque yo había dirigido, yo había dirigido en esa categoría, y sabía que había una gran generación, para hacer cosas importantes. Entonces, ahora, ¿por qué me sentía prospecto? Pues sí, no tengo posiblemente campeonatos, en primera edición, porque tengo poco tiempo. Tienes muy poco tiempo dirigiendo. A mí, mi fortaleza al final, para mí eran dos cosas, muy importantes. Primero, tenemos un mundial en casa, y yo confío mucho en México, y en los mexicanos, ¿no? Hay, en cada, en cada, en cada, este, rama que, que veamos, hay mexicanos exitosos, y yo confío mucho, en la capacidad del mexicano. Entonces, pues tan confié, que fue a unos Juegos Olímpicos, y yo le decía al grupo, vamos a ser campeones, vamos a, vamos a ganar el oro. No, no, no iba a ver cómo nos va, a ver qué pasa, y han ido técnicos a Olimpiadas, o a Juegos Olímpicos, con muchísima más experiencia que yo, y no ha pasado lo mismo. El único que, que hizo más, que me, me enorgullece, y yo cuando vi este pudo, yo puedo también, no, no porque, no, no, no porque sea malo el flaco, al contrario, porque dije, exactamente, ya pudimos, pues vamos, ya sabemos cuál es la fórmula, pues vamos, vamos a ver qué hacemos, o qué podemos hacer con esta generación, para alcanzar eso, entonces, yo sí me considero un, un gran prospecto, por hacer las cosas, distintas, pero sobre todo mejores, no, darle, además de los dos años y medio, que ya llevaba yo, con este proceso, de este, de este grupo, pegado al Tata, pegado aparte, sí, sí, y exitoso, porque no fue, bueno, fue Juegos Olímpicos, los conozco, y luego, pues no pasó nada, y ahora vuelvo a empezar, exactamente, y contra Brasil, exactamente, y tú sabes que el jugador, y a ti te habrá pasado, sobre todo con, con este, con la puente, que cuando un técnico, te convence, y te logra hacer cosas importantes, y te apoya, y te apoya, y cree en ti, tú vas con los ojos cerrados, con ese técnico, entonces, yo creo que eso pasó, con estos jugadores, con nosotros estaban a muerte, y lo vimos en Juegos Olímpicos, la verdad que creo que, de los seis partidos, cuatro fueron, wow, yo estaba en la banca, disfrutando, y dije, qué bárbaro, qué orgullo, verlos competir así, entonces, yo creía que con esos dos años y medio, más tres y medio, pues iba a ser algo, que nunca antes se había hecho en México, era algo muy importante, y aparte, conociendo al jugador, no es lo mismo, otra cosa para mí importante, no es lo mismo, y que lo hablamos ahorita al principio, dirigir un club, que dirigir la selección nacional, porque tienes muy poco tiempo, tienes que elegir muy bien, de acuerdo a lo que te guste, porque muchas veces, no es el jugador que más destaca, sino el que más acomoda, a tu modelo de juego, entonces, eso yo ya lo había comprobado también, que yo sé trabajar en una selección, y sé cómo trabajar, y sacar rendimiento muy rápido, porque no tienes tiempo, y aparte, esto, estos seis años que íbamos a tener, en vez de tener cuatro como siempre, o dos, o uno como normalmente tenemos. Pero es que estás muy joven, es que no tienes experiencia, y entonces, uno voltea a ver a Argentina, y dice, qué pedo, qué pedo, un técnico, joven, rodeado de, con dos compañeros, de más o menos, de la generación, jóvenes, con un director deportivo, que nunca apareció, nunca se supo, pero era Menotti, no sé si era director deportivo, estaba Menotti ahí, y todos lo sabemos, ¿por qué no copiar esas cosas, Jaime, por qué no, si lo estamos viendo? Sí, sí, la verdad que, me hubiera encantado, me hubiera encantado, creo que, digo, si hablamos, hubiera sido Almada, claro, que tenía credenciales, Coca, bicampeón Atlas, claro, Miguel Herrera ya tiene experiencia, claro, Ambrí, se lo merece, se lo merece, seguramente más que todos los mexicanos, ¿no? Yo es lo único que pensaba, ¿no? O sea, no es, pero te digo algo. Por lo que me acabas de decir, ¿por qué tú, por qué te sentías fuerte? Y me decías, yo soy, yo sí voy a ir. ¿Por qué tengo? ¿Cuándo agarraste esa confianza? No, es que te va dando la confianza en los logros, al final, si yo no logro nada, sobre todo en selección, porque tuve esto, ¿no? Después salgo, voy a Necaxa, un reto importante y bonito en mi carrera, ¿por qué? Porque al final he dirigido a Gallos, que era un equipo que le estaban invirtiendo, que estaba en construcción, y bueno, no me va bien, porque yo también me equivoqué en muchas cosas, y era mi primera experiencia. Después aprendí mucho para selección, y los resultados, ahí están en selección, y después también me ayudó muchísimo para Necaxa. Necaxa, bueno, creo que nunca había entrado dos repechajes, que no me enorgullece, dos repechajes, creo que era pelear por liguillas, no por repechajes, pero entramos dos veces a repechaje, y dejamos fuera a equipos más fuertes, también, y bueno, a lo mejor el último partido no fue el mejor, pero competimos muy fuerte, y lo hicimos bien dentro de lo que podíamos, e hicimos durante el día a día. Entonces, ¿por qué sí, Jaime? Pues te digo, primero porque para mí tenía que estar un mexicano, para mí, porque estamos en México, y un mexicano va a dar la vida por su país, o sea, eso lo tengo claro, como, me llevan a mí a Sudáfrica, de entrenador, y llego feliz en Sudáfrica, y me pagan una lana, y no me va bien, pues me voy, ay, qué pena, gracias, y me voy, y francamente, hay que decirlo con toda sinceridad, me vale madre, lo que digan en Sudáfrica de mí, yo ya me fui, el mexicano se queda, el mexicano en la selección nacional, termina la mundial, te fue muy bien, padrísimo, te fue muy mal, aquí te quedas, no te vas a no sé dónde, y el extranjero se va, y lo hemos platicado, a lo mejor es una exageración lo que estoy diciendo, yo comparto, porque lo hemos comentado y lo hemos dicho. Es que, yo no dudo del profesionalismo de Coca, de Almada, del que me digan, del mismo Bielsa, si venía, yo no dudo de que sean los más profesionales, porque lo han demostrado en su carrera, pero yo creo que el mexicano debe dirigir a la selección de México, ya le dimos, bueno, ya le habíamos dado dos posibilidades, Osorio creo que es un gran trabajo, pues el Tata, no sé, sigo sin entender qué pasó, porque fue justo cuando yo me voy a Juegos Olímpicos, que empieza ahí la turbulencia, pero empezó muy bien, y ahora bueno, vamos con otro proceso, que voy a apoyar, sin duda alguna, voy a apoyar, porque, porque, porque soy, cuando juego a la selección soy un aficionado más, y estoy a muerte con la selección, pero me hubiera gustado mucho que confiáramos un poquito más en los mexicanos. ¿Por qué no aceptaste el cargo que te ofrecieron? Porque sí te ofrecieron un cargo, que era de técnico de la 23. Sí, un poco eso, un poco ser auxiliar también, porque creo que ya lo hice eso, o sea, no te lleno, tú quieres, tú quieres, mira, no es que no me llene Ricardo, te digo, creo que todos tenemos ego, pero yo creo que siempre me considero alguien muy humilde y muy centrado en ese caso, yo no, yo no estoy peleado con ser auxiliar, de nadie, siempre y cuando pueda aportar, y me puedan aportar, yo sí voy a ir a aportarte a ti, Ricardo Pérez, entrenador de la selección mayor, y tú me vas a aportar a mí algo para crecer, sí, no digo que el que, ahí no sabíamos ni quién iba a ser, yo no sabía ni quién iba a ser, pero, ya también me tocó ser auxiliar institucional, creo que muchas veces, y más si no eres de la nacionalidad, a veces estás un poco impuesto, a lo mejor no hay tan buena vibra, también, yo también lo sentiría, porque me ha tocado trabajar con gente, que es de casa, y bueno, le abrimos las puertas, pero tal vez no hay toda la confianza, te la tienes que ir ganando poco a poco, y eso también es un poco responsable de los dos, entonces, para mí va a ser un proceso que ya había hecho, yo, dirige la 23, no hay Juegos Olímpicos, hay los velos más preparando, y a lo mejor puedes estar un futuro más, o gánate la vida en la liga, o en la liga, o te falta algo, y a veces estás de acuerdo, etiqueta, ya eres institucional, ahí estás, ahí está Jaime Lozano, siempre que no haya, este no, que entre Jaime Lozano, sí o no, puede ser, sí, sí, claro, 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 y bueno, la verdad, fue un tema de discusión, me recuerdo perfectamente, dije, no, yo creo que está bien, primero no sabemos quién va a ser el técnico de la selección, auxiliar, o, y lo de la 23, cuál 23, si no hay torneo, y es muy difícil, te lo juro, que cuando no comparte el técnico, la misma idea, filosofía, valores y demás, contigo, es muy difícil el día a día, es muy, muy difícil, y más que, en una selección, el día a día es mucho de oficina, es mucho de esto, de estar platicando, analizando, viendo videos, porque no tienes la cancha, ¿no? Entonces, creo que no es, no es tan fácil como, a ver, este, ahí vas y apoya en lo que puedas, creo que no es así de fácil. A ver, Jaime, antes de entrar a otros temas, porque hay muchos temas que no, que quiero dejar pasar, este, rapidito así, que se te ocurra, de los que tú estuviste en selección, para no retraer el papel, porque lo tengo ahí en el teléfono, pero bueno, no de menos. ¿Qué portero estuviste? ¿Jurado? Tuve a jurado a Malagón, de los que ahorita están ahí, sí, esos dos. ¿Qué otro ahí joven? Acevedo. Acevedo, él era uno o dos años más grande, ya no estuvo conmigo, pero bueno, anda muy bien, sí, Vámonos a la lateral derecha, vamos a hacer una línea 4-3-3, ¿te parece? Lateral derecha. Pues tuve a Jorge, tuve a Kevin, Kevin es un caso, lo comenté ahí, en la entrevista, Kevin es un caso, que yo cuando llego a selección, yo no lo podía tener, porque estaba por jugar el Mundial Sub-20, que tú estabas en Cruz Azul con Misael, lo mismo, entonces yo lo quería convocar, iba llegando, no sabían muchas reglas de la selección, entonces me decían, no lo puedes, porque este va a jugar un Mundial Sub-20, y dale edad, y va a ir, entonces hasta que termine su Mundial, tú lo puedes empezar a convocar, entonces a mí me toca convocarlo, después de su Mundial, en un Panamericano, y Kevin, Jorge Sánchez, me tocó traer a Lara de América, pocas veces, pero me tocó traerlo, porque estaba mucho más jovencito que ellos, y no tenía tanta participación, pero sobre todo esos tres, que son los más hermosos, bueno, ¿qué te digo? La verdad que surgió uno de Pumas, el pasado lleva dos partidos, un chavo también muy bueno, ahorita que dijiste lo de Cruz Azul, hay que decirle a la gente, que nos está viendo que yo te hablé, cuando estaba en Cruz Azul, y me dijo que no, no, no te dije que no, a ver, porque la gente de Cruz Azul me decía, ¿cómo que? ya me tachan de que, de que, de que no acepto muchos equipos, no, pero te voy a decir, yo creo que está bien cuando, cuando, estaba en selección, no habías dirigido primera, no, no, si a Querétaro, pero, no, mira, a mí me encantaría, yo los equipos en los que jugué, me encantaría dirigirlos, como agradecimiento, y porque, y porque me trataron muy bien, afortunadamente, entonces, Cruz Azul es un grande, no, ¿por qué no? Porque, yo había dado mi palabra en selección, yo he hablado con Torrado, y un sueño para mí, era Juegos Olímpicos, mira Ricardo, yo de las cosas por las que me hizo técnico, la primera es, por ayudarle al jugador a cumplir sus sueños, si me preguntas por qué, y yo me pongo a pensar, ¿por qué Jaime eres técnico? porque te quiero ayudar a cumplir tu sueño, porque alguien a mí me ayudó, y fue lo más fregón que me pasó en la vida, eso es lo primero, y después, porque quiero cumplir objetivos, a lo que te digo, de ponerte metas, ponerte objetivos, que no pude cumplir muchas veces como jugador, entonces, uno era ir a Juegos Olímpicos, ya lo logré, y era un sueño, y una obsesión que yo tenía desde jugador, no pude, no me tocó, no me llevaron, no estaba en el momento, el nivel, lo que sea, ya lo logré, y aparte dice tu palabra, y había dado mi palabra, lo mismo te hubiera hecho a ti, si hubiera estado en el azul contigo, y me va a hablar otro lado, no voy, vámonos a las centrales, centrales, pues bueno, estaba Montes, estaba Johan, estaba Angulo, estaba Sepúlveda, pues este, he visto, me tocó enfrentar al chiqueta, que me encanta, ¿no? este, que apenas, apenas empieza a jugar, un poquitito ahí, apenas empezaba, exacto, este, pero pues sobre, sí, hay buenos centrales, yo creo que hay buenos centrales, hay buenos ejemplos también arriba, ¿no? está Moreno también, la tierra izquierda, la tierra izquierda, mismo Angulo, lo recorre, sí, Angulo estaba Erika, Aguirre, que también me jugaba mucho ahí, Arteaga, este, ¿quién más? Calderón lo llevé, sí, que no le gustaba mucho, creo que ir conmigo a la selección, porque casi siempre se lastimaba en Necaxa, no en Chivas, en Necaxa se me lastimaba mucho, cuando lo pedíamos, pero a mí me encantaba Calderón, ¿no tuviste en Necaxa? no, en Necaxa, cuando él estaba en Necaxa, y yo estaba en selección, lo pedíamos, y a veces no venía. porque todos me van a echar la culpa, porque cuando yo y Chivas le compramos algún a Calderón, en fin, sí, sí, con los volantes, bueno, ahorita en selección estaba, está el que está en el Ajax, sí, Edson, 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 Edson no pudo venir, hablé con él constantemente, pero el técnico no lo dejó venir, estaba Edson, bueno, está Edson, está Romo, está Esquivel, que también lo he tenido, ese fue el que yo creo que al que más dirigí, porque estuvo en todos los procesos, en todos los partidos, este, bueno, no sé, puede jugar Cervantes, puede jugar Lennar Beltrán, este, Eric Lira, pues muchos jugadores ahí, ¿no? que han estado. Volantes, Charlie, Charlie, Córdoba, el Nene Beltrán nuevamente, este, ¿quién más? Estaba el Chino Huerta, sí, no, hay, el mismo, este güero de Toluca, se me van a olvidar mucho, Marcel, Marcel, que yo te lo decía en el programa, que, mira, no es casualidad las cosas, y está padre, como dice nuestro amigo La Volpe, no está padre que lo sepa la gente, porque, pues que no es casualidad, te vuelvo a repetir, no, que, que yo lo decía en el programa, porque lo tuve, y porque yo soy obsesivo de entender el juego, y hay jugadores como Marcel, que para mí es el que más lo entiende en la Liga de México, o sea, es impresionante lo que entiende, pero lo entiende desde chiquito, pero lo he ido aprendiendo, pero además, el muchacho, pues se paga sus asesorías con gente de Barcelona, para que le, para que le hagan ediciones, para que le den una clase individual, y esté viendo, mire, aquí te posicionaste bien, aquí te paraste mal, aquí tenías opción de pase más peligrosa, aquí el apoyo que das no es, o sea, por algo es lo que, lo que es, porque todos pensamos, no, Marcel, tiene mucho que ver Nacho Ambrís, sin duda, algunos de sus técnicos, Luisito, el que esté trabajando con él, sin duda, pero, pero además, desde hace ya tiempo, se prepara, se está preparando fuera de, ¿no? Entonces, uno quisiera que todos fueran así, pero, pero tampoco es para todos esto, ¿no? Y alguna vez me lo decían en el curso este de Johan Kroff, ¿no? O nos lo dijeron en alguna clase, que Macherano, cuando empezó a ganar dinero, pues ese dinero lo invertía para esto mismo, para, a ver, ser mejor como, pues no es casualidad que llegan hasta donde llegan, ¿no? Entonces. Y también no es lo mismo, Jaime, hay que decirlo, un contención con dos volantes mixtos, dos contenciones, o sea, si estás con un compañero en Toluco, y estás jugando con un compañero que es Baeza, a veces él se va más, el otro se queda, o sea, eso es un poco del tema, de la idea de juego del técnico, por supuesto. Y adelante, nos vamos con Antuna, Pues Antuna, Lainez, Vega, este, estaba Macías, le mando un abrazo, que no me contesta, porque ya cambió el teléfono, le quise mandar ahí, este. Chavito este de Santos, que luego se fue allá. Sí, Santi Muñoz, este, el mudo Aguirre, Santi Jiménez también, Santi Jiménez al final, no va a Juegos Olímpicos, también porque la última gira llega lastimado, ¿no? Y también a veces alguien que. ¿Cuántos mencionamos ahorita, que serán los 30, por lo menos 31, 32? Sí. Y los que se puedan rescatar todavía que están, Henry Martin llegaría de 33, 34, parece que dicen. Sí. Este, no sé si Raúl Jiménez también, este, alguno que otro, centrales, por ejemplo, ya mencionaste a Johan, pero está Montes, ya estaba también. Montes vino conmigo, sí. Ahí está. Pues, este, Salcedo, ¿no? Que es un gran jugador, a ver cómo llega, a ver si, si puede llegar. O sea, si hay material. No, hay un gran equipo, estamos en casa, creo que, yo lo veo que está para hacer historia, ¿no? Para hacer la mejor presentación de, de, de una selección nacional en toda la historia. Llevo un mes diciendo en los programas que me ha tocado participar, este, que el técnico no se limite a ir al estadio, ya vimos a Coca en todos los partidos del fin de semana, en todos. Mis respetos, en uno salió bostezando, por cierto. Sí, Así ha de haber estado el juego. Sí, lo vi. Y yo sugería también que fuera los equipos, Jaime, ir, como dijiste, hay tiempo libre en selección, un día o dos a cada equipo, sentarte con el entrenador, platicar, oye, este, qué onda, este, y luego que venga el jugador, oye, mucho gusto, mira, imagínate el jugador, cuando ve al técnico de la selección, y platicas con él, y tú, qué onda, casado, soltero, y dónde vives, y esto, platicar, conocer al jugador, dos, tres días por equipo, no es una buena idea. Sí, muy buena, creo que es importante, ¿no? Porque creo que se fue avanzando, yo, por ejemplo, de lo que sabía antes, es de que, no, algo que le admiraba yo a Gerardo Martino, es que, de verdad que trabajaba todos los días en la oficina, o sea, lo veías al cuerpo técnico todos los días, descansaba el miércoles, lunes, martes, jueves, viernes, y ahí se seguía los fines de semana partidos, todo, pero pues de a eso hay que, qué más le sumamos, ¿no? Además de esto, es lo que tú dices, bueno, vámonos una semana a Monterrey, vamos, comemos con jugadores, dos días a Monterrey, dos días a Tigres, matamos dos pájaros de un tiro, preparadores físicos, cargas, doctores, oye, los protocolos de golpe en la cabeza, esto y lo otro, las, contractura, tirón, desgarre, que son tres cosas distintas, los jugadores, cuando van a la selección, a veces hay muchas quejas entre ellos, no sé, ya lo voy a privilegiar, hay que sumarle todo esto, lo humano, ¿no? Porque estás tan poco tiempo con ellos en selección, que, que todo esto suma, hasta una, ir a comer con la familia, ¿no? Conocer a él, conocer a la familia, ahí lo vas entendiendo más, sabes, por qué es lo que es y, y como eres fuera, eres dentro normalmente. ¿Qué importancia le das a la gestión? ¿Qué importancia le das a la táctica, a la técnica, al trabajo en cancha, y a la gestión? Para mí un buen técnico es el que hace todo a la vez, o sea, que se lleve bien con los jugadores, que genere un buen entorno, un buen ambiente, que les dé voz y voto, a ver jóvenes, mañana quiero entrar más tardecito, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué elijan ellos? ¿Eso o nada más? Trabaja, corre, lucha, mete, o sea, lo táctico. Yo creo que es todo, ¿no? Sí, creo que nosotros como cuerpo técnico somos un poco de todo, somos muy exigentes, pero primero con nosotros, y me parece que en lo personal soy líder de ejemplo, ¿no? Yo sí te voy a pedir respeto, te voy a respetar, y trato de ni siquiera menos, a veces para romper el hielo, pero ni siquiera decir apodos, ¿no? Y fíjate que de jugador yo era el más carrillero, y a todos le encontraba un apodo, y me encontraban y nos tirábamos, pero siempre bien, y ahora trato de eso, no trato, lo hago, o sea, te respeto mucho, pero es lo mínimo que quiero, que me respetes y que respetes al grupo, a tus compañeros, ¿no? Y respeta tu profesión, entonces, somos muy exigentes en la cancha, pero también somos muy comprensivos, ¿no? Sabemos que puedes tener un mal día, que puedes estar pasando un mal momento, que a lo mejor el no jugar o no salir a la banca te va a afectar, y también eso no es, pues me vale y el jugador está aquí para atender las necesidades del técnico, yo no soy ese tipo de técnicos, yo soy más humano, yo soy alguien que trata de comprenderte más empático, entre esas cosas, y bueno, a veces no soy tan sociable, pero trato de que mi cuerpo técnico sí lo sea, ¿no? Pero sí jalamos a los jugadores, también lo mismo hicimos en Ecaxa, para entenderlos, para que nos entiendan, para que conocerlos, no solamente, te digo, el lado profesional, sino también el lado humano. Congruencia, ¿no? Que seas lo que eres en la cancha con los jugadores, pero también afuera de ella, si exista una congruencia importante. Así es. Partícanos un poquito de ti, de tu familia, conozco a tu esposa desde muy niña, estaba muy jovencito, estoy hablando de aquella eliminatoria con la Volpe, en Costa Rica, aquel partido metiste dos goles, ¿no? Dos goles, sí. Iba yo, me acuerdo que estaba comentando, incluso Manuel Lapuente, que le mando un saludo también como comentarista, ¿y ahí todavía no te casabas? No, todavía no, no me caso hasta 2009, no, sí, todavía no. No, no, Todavía no, platicamos un poquito. Sí, bueno, mi familia, mira, mi esposa Catalina, de Monterrey, la conozco cuando voy a jugar a Tigres, ahí nos hacemos novios, luego yo vengo a jugar a Cruz Azul, y como al año ya nos casamos, tenemos tres hijos, Luca, el más grande, 12 años, Eugenia, de 11, y Renata, de 3 años, niña pandemia, ¿no? Nos tocó niña pandemia. ¿Tú familia es tu trampolín? Yo sería por lo único, mira, mi amor es esto, creo que como todos nosotros, que le hemos dado la vida y nos ha dado mucho más de lo que seguramente merecíamos, pero sería por los únicos que dejaría esto totalmente, yo decir, si me tengo que hacer un lado es por ellos, nada más, o sea, no hay otra razón que yo diga, ¿por qué voy a dejar esto? Ya no juego, porque prefiero analizar un partido, prefiero ver un partido, un técnico, eso me llena mucho más ya que jugar, pero si me dijeran, tu familia acá y esto lo tenemos que dejar a un lado, pero mañana mismo lo hago. Yo te diría, yo te lo voltearía, a ver si me das la razón, estás aquí haciendo lo que más te gusta por ellos, claro, porque tienes el apoyo de ellos, y te impulsan a ellos. eso es un motor, y además me han preguntado, mucha gente me pregunta, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? y le digo, es este, me dice, no, pero cuando jugaba, si eras profesional, digo, es este, porque cuando jugaba, lo disfruté mucho, fui feliz, pero no los tenía ellos, y ellos me llenan de una forma que nada me llena en este momento. Qué padre, es un top five de qué quieres hacerlo, de canciones, de artistas, de ídolos futbolísticos, de tu juventud, o de la actualidad, o de lo que tú quieras. Mira, de deportistas puede ser, si quieres. Deportistas, a ver. Te voy a decir desde niño, el primer gran ídolo que tuve, que yo recuerdo, Brailoski, mira. El ruso, porque eran las super águilas, y yo creo que yo, ¿de qué año me estás hablando? 83, 84, puede ser. sí. ¿Puede ser? Sí, puede ser, porque yo alcanzo, bueno, yo juego con él. Y se lada el otro. Se lada el portero. Y se lada, porque, pues te digo, querías meter goles o pararlos, ¿no? Entonces, yo creo que en mi casa ponían, le iban a la América a alguien, y yo veía el fútbol, pues mira, estos dos me gustan, a lo mejor el pelo me llama la atención, que burlaba muy bien. Ahí te va rapidísimo, 12 de julio, debuto, 1985, agosto, septiembre, 19 de septiembre, estamos desayunando, bueno, el terremoto, en el Hotel Holiday Inn, del aeropuerto, todos llegamos al desayuno, pues, ¿qué pasó? No pasó nada en el hotel, más que la alberca se desniveló, y se salió el agua. Llegamos a desayunar todos, se levantó él de la mesa, agarró el teléfono, es todo lo que es, hasta ahí. Agarró el teléfono, luego pidió el pasaporte, y se fue. Sí, yo era muy niño, la verdad que... Ahí se acabó, o sea, jugué dos meses con él en América, ese torneo que habíamos campeón, ese torneo pro, y de ese lado, pues, un arquero que... Sí, yo ya la verdad que tenía 3, 4 años, muy chiquito, como yo creo que el pelo me llamaba, yo creo, o sea, no puedo saber, pero inmediatamente hubo Sánchez, o sea, Hugo fue para mí, era pararte a la hora que te pararas, para buscar el partido, lo buscabas en... ¿Le vas al Real Madrid? Sí, le voy por Hugo, le voy al Real Madrid por Hugo. Bueno, es que nos tocó ver a Butragueño, Michel, Martín Vázquez, los centros que tenía por fuera. Gordillo. Sí, o sea, te digo, estos dos fueron como los primeros que tengo, y después, pero inmediatamente Hugo sí fue ya, como que el primer gran ídolo que tuve, Hugo Sánchez, después de que no está Hugo Fernando Redondo, que también jugó en el Madrid. Guado Razo, zurdo. Contención. Contención. Pelito largo. Lo conocí en el Mundial 2006 o 2010 con Televisa, fuimos y estaba invitado él. Mira. Hicimos una buena amistad y le dije, oye, algún día ve a México a algo, a lo que sea así. Él se retiró del fútbol, o sea, no está muy visto. Sí, no, no, mira, él tuvo un gesto, si tuvo un gesto lo venden al Milan, y en el Milan se rompe la rodilla o las rodillas, algo así pasa, y me acuerdo que leí una nota que él, como no podía regresar, no cobró un solo peso, dijo, no puedo cobrar, si no estoy jugando, ¿cómo voy a cobrar? O sea, no cobró el dinero porque no podía, no podía, y después Zidane, Zidane fue como ya que ya de adolescentes, es mi máximo en la vida, mira, todos jugaban en el Madrid, también por algo le doy tan fuerte al Madrid, pero ya Zidane era, mira, tengo dos grandes ídolos así, grandes, grandes, ya más conscientes, Zidane y Federer, esos para mí son, ¿te gusta el tenis? Me encanta el tenis, y cuando se retiró Federer, ¿juegas tenis? Pues soy más Nadal jugando tenis, porque corro a todas que Federer, ¿no? Pero sí, si juego. Se trae la raqueta, se trae la cancha de tenis arriba. Sí, tomaba clases. Oye, te platico, Zinedine Zidane también en el Mundial de Sudáfrica, no me acuerdo cuál, en el programa de la jugada, estaba, estaba invitado, con Javier Alarcón, hablaba poco, ¿no? Órale, como lo vamos a ver ahorita tú y yo, te vi, te vi, sí, 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 somos como 38, o sea, sí, te vi, de acuerdo. Ahí tengo mi video, entonces más o menos coincidimos, yo mucho más grande, por supuesto, pero, pero ahí conocí a Zidane, lo de Redondo es, por supuesto, que fue un gran jugador, sí, congruente dentro y fuera de la cancha, un ejemplo como persona, y los otros que dijiste, Hugo Sánchez, derecha, izquierda, penalti, tío libre, chilena, cabeza, de todo, metía goles. Es que creo que fue la gran ventaja que tuvo Hugo, cuando llega con nosotros, o sea, que llegue tu máximo, otro ídolo de la infancia. ¿Te dirigió en Pumas? Sí, claro, quedamos bicampeones con él, es como, no puedo creer que esté aquí. Los dos títulos tuviste ahí, ¿no? Sí, los dos títulos. Uno lo ganaron ahí en Monterrey, ¿no? El segundo, el bicampeonato es en Monterrey, fuimos al Santiago Bernabéu, le ganamos a los Galácticos, sí, un año, ten sueño para Pumas. ¿Y qué piensas? ¿No te han hablado de Cruz Azul o de Pumas? Mira, yo creo que la... Ya, ahí tráeme el teléfono. No, la prensa me mufa todas las opciones, porque me ponen en todos y no hay, no hay nada, ¿no? Al final, este, pues tú sabes que no me gusta mucho tampoco decir, ¿no? Mucho por respeto del que está, porque también me ha tocado estar, pero también, este, yo cuando haya algo concreto lo voy a decir, si es necesario decirlo, pero si no, trato de mantenerme al margen. analizarlo bien, ¿no? Sí, son equipos los dos importantes. No, grandes, te dije yo, me encantaría algún día, pero quiero que al técnico que esté en turno... Yo te puedo asegurar que algún día vas a dirigir a los Pumas. Sí, eso estoy segurísimo. Porque ahí saliste, porque eres de extracción. Sí, fíjate que hoy estaba viendo el partido de esta semana, nomás tiene el canterano, ¿cómo se llama el nuevo chavo? Monroy. Monroy, lateral derecho. Sí. Lleva dos partidos, dos pases de gol. Es muy bueno, yo no los conocía, muy bueno. Me da gusto. Sí, sí. ¿Y sabes qué? Lo estoy destacando en los resúmenes breves que hago, porque ya el Atlas debutó uno, Puebla debutó uno, que debuten, que salgan, que les den chance, pues qué mejor noticia. Así es. Con el Mundial encima. Así es. Entonces, estoy seguro que Pumas te va a hablar. Vas a ver, quédate tranquilo. No, sí, algún día, algún día. ¿Te acuerdas tú que alguna vez se hizo un video de técnica que patrocinó Puma, que tú fuiste a CU a hacer de cabeza? Lo hizo Andrés Fácil. Yo estaba de niño ahí en ese video. Bueno, pues es increíble, tú estabas de niño ahí, lo hizo Garciaspe. Claro. Golpeo. ¿Vas ahí? No, Vas ahí no fue. ¿Fuiste tú? ¿Fue Aspe? ¿Fue el Capi Ramírez Perales? No sé, híjole, no sé si fue Ambriz. No me acuerdo, pero me acuerdo de ti, perfecto, porque yo también me consideraba un buen cabeceano como tú, pero cabeceaba bien también yo. Y justo te ponen, llegaste ya tarde, te ponen ahí a rematar y estabas explicándonos todo. Éramos como ocho, diez niños ahí, poniendo atención. Yo era de los niños esos en Seú. Llevaron a tres de Pumas, tres de Cruz Azul, tres de América, que yo era de los de Pumas ahí, pues agarraron los de técnicamente mejorcitos, y te vi, y lo iba a hacer otro chavo, justo el de remate, y uno de Pumas le dijo a Fazi, no, el Jimmy remata muy bien. Y ahí me pusieron, no, pues sí, güey, ¿tú por qué no nos dijiste que tú rematabas bien? Está el cassette, lo tenemos, ¿tenemos sus cassettes todavía? Bueno, era yo de los niños. Oye, lo que no tengo es la VHS, la Beta, o qué será esa madre. Con Fazi, lo hizo Fazi, claro. Fue Andrés Fazi. Fuiste tú y Aspe. Porque Andrés Fazi, que sí llega como preparador físico, Simán Orregolo, con el chamaco Rodríguez, a dirigir a Juárez, o a Indios de Ciudad Juárez, no me acuerdo. Y luego viene con Roberto Saporita, en el Necaxa, como preparador físico. Fue mi preparador físico en el Necaxa. Y luego, Jesús Martínez era muy aficionado en el Necaxa y se va a Pachuca y se lleva a Andrés Fazi para allá y luego ya se hicieron grandes amigos ellos. Mira, mira. Es una historia también padrísima. Sí, sí. Oye, Jaime, y la de cajón, pues esa no falta. Si no te hubieras dedicado al fútbol, te digo, a mí me surgió esto de la nada. Yo estaba estudiando y trabajando como contador público. Si por alguna razón no te hubieras dedicado al fútbol, ¿por qué no lo hubieras hecho? Por alguna circunstancia ¿qué hubiera pasado? Porque tus papás actores o deportistas, ¿qué hubieras hecho? Pues mira, mucha gente me pregunta ¿por qué la actuación no? Y porque era muy malo primero. Y creo que es una profesión muy demandante. Yo veía a mis papás que se iban todo el día a grabar y salían tres segundos. Decían, no, ¿cómo todo el día para salir tan poquito? Te lo juro que les decía, ¿a poco esto es lo que fuiste a hacer todo el día? Le digo, no puede ser. Entonces, no era bueno primero, no tenía el talento, no me apasionaba y después se me hacía muy demandante la profesión. Y después, yo creo que algún otro deporte me hubiera gustado mucho. Me gustaban los deportes, era bueno para los deportes, pero sin duda que me hubiera ido a la música. A la música, ¿por qué? Por ahí de los ocho, diez años, te voy a decir mi rutina, que era ir a la escuela en la mañana, me iba... ¿En qué escuela ibas? Empecé en el Green Hills, ahí en San Bernabé, después en el Queen Elizabeth y después fui al CCH Sur y bueno. Iba a la primaria, de ahí salía, me iba rapidísimo a entrenar de cuatro a seis al Club América y después de ahí me iba o me pasaban por mí, me llevaban, estaba en el Coro Nacional de México. ¿Coro Nacional de México? Coro Nacional de México. Canté Bellas Artes con ellos, me tocó cantar en Bellas Artes una o dos veces, me encantaba cantar, me encantaba la música, tengo mi teclado ahí, toco de repente, me gusta, no soy bueno porque también necesitas mucha práctica, pero me encanta la música. Entonces, me iba ahí al Coro Nacional, acababa a las ocho y me iba al Teatro Coyoacán que era donde estaba mi madre, haciendo una obra que duró mucho tiempo, se llamaba Rosa de Dos Aromas. Entonces, mi día era eso, todos los días de lunes a viernes, escuela, fútbol, música, camerino y ya llegaba dormido a mi casa. Cuando los días duraban 24 horas, hacías un montón de cosas. Sí, y mira, que ahí yo creo que fue donde tomé la decisión, o sea, ya sabía desde los cinco años, pero yo siempre, más bien, yo nunca podía llegar a las seis porque salía a las seis de entrenar. Entonces, me iba corriendo, llegaba a seis, diez, seis, quince, con mis pants, con mis pants, con mi maleta, y empezaba ahí a vocalizar y a todos calentando. Yo me metí a mi lugar y empezaba a vocalizar y el maestro como que se cansó y me dijo, a ver, Jaime, ¿por qué siempre usted llega tarde? Le digo, maestro, porque yo vengo de jugar fútbol y no me da tiempo de llegar antes, entonces tengo que hacer un gran esfuerzo para estar aquí. Me dice, pues usted debe tomar una decisión, o el fútbol o la música. Te lo juro, yo con diez años agarré mi mochila, me salí, cerré la puerta y no volví más. Dije, la tengo muy clara y a mí me encanta la música, pero el fútbol es lo mío. Entonces, creo que ahí fue donde dije, para acá voy, a muerte. Padrísimo, a mí me gusta mucho cantar, a lo mejor a ti más en coro y otro tipo de música, pero a mí me gusta cantar. ¿Le pegamos a unos cabezazos o qué? Sí, a ver si me rifo. ¿Le pegamos mientras me acerquita mejor y ya estamos lejísimos? ¿Cuántas van? ¿Alguien sabe? Cada vez más lejos. ¿Cuántas fueron? 107. Está bien, esa. Mira. Está muy alta para los 10 y mitad. Cansa, pero bien. Sí, ¿cansa? ¿De partida en la noche? Sí, 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 sí. ¡Gracias!